Responda, Éther. Aquí el observatorio Barbó. ¿Recibe esto? ¿Hay alguien ahí? Aquí el Éther. ¿Alguien me recibe? No estamos recibiendo nada. Eso sitúa nuestro último contacto con el control. Tres semanas. ¿Por qué hay tanto silencio? Es el Éther. Es una nave espacial que esperábamos que fuera nuestro futuro. Debo advertirle sobre las condiciones de la Tierra. No conozco todos los detalles, pero todo empezó con un error. Hay una antena más potente que la nuestra. Si llegamos a esa antena, alguien nos oirá. Respira hondo. Solo en nuestra galaxia hay miles de millones de exoplanetas. Al menos uno de ellos tiene el potencial para albergar vida. He pensado mucho en el tiempo, en por qué una persona vive toda una vida y otra solo unos pocos años. Hicimos una promesa a nuestras familias. Tú quieres ser explorador. Iris, ven hacia mi voz. Pero mientras haces todo eso, tu propia vida se te escapa. Por eso he de contactar con ellos. Antes de que sea tarde. C Capitol. C故que de la ilusión. Volte a tu la 45 Balá coraje. Pero ahora no he acercèle me. Accinquente a tu la 11 Pocage de la torre. Y vuelta a tu país. Luego ya tu. Ver a tu la 24啦. Y el hombre se��ra 1000ame. Y eso te va. Cuando va a tu la 40 midrrays de la niez. Gracias por ver el video.